Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras. Hola a todos queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a vuestro programa donde tanto disfrutamos y tantas cosas aprendemos, tanto vosotros como nosotros, de pedagogía, de educación infantil. Y esta semana que tenemos este programa 123 os vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, se ha editado una guía del autismo para los medios de comunicación para que sepan tratarlo correctamente cuando se habla de autismo en los medios y hablaremos con la responsable de marketing y una de las autoras de esta guía, de la Fundación Autismo para que nos dé unas pinceladas de cómo se trata el autismo en los medios y algunos mitos, creencias sobre el autismo que son totalmente falsos y que la gente da por hecho. Interesantísima esa primera entrevista. Después tendremos a la psicóloga Elvira Sánchez que nos acercará como cada semana estudios relacionados con el mundo de la educación infantil, de la enseñanza y de la pedagogía. Contaremos también con uno de nuestros expertos, Marisol Justo y Rafael Sánchez, que contestarán las preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil.org y, como siempre, terminaremos con un cuento. Antes, os recordamos las formas que tenéis de escribirnos. Pues es el mismo correo electrónico que acabamos de decir, rincóninfantil.org, para todo lo que queráis, y también a través de un formulario que hay en la página web, en uaece.org, donde pone Programa de Radio. Entráis si queréis contactar, podéis entrar a través de un formulario y nos llegan las preguntas a nosotros. Nos podéis escuchar de diversas formas, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, a través de los podcasts en Spreaker, en iTunes, en iVoox, y también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas emiten nuestro programa. No más rollo más, y comenzamos con este programa 123. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, y enseguida estamos hablando de autismo, sobre todo en la etapa infantil. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Amei Waece ha puesto en marcha este proyecto. Un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor, más justo, más equitativo, más amable y, en consecuencia, más feliz. Apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz. Es gratis y solo tiene ventajas. Visita la siguiente web, waece.org barra docentes comprometidos. Como dijo Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Red de docentes comprometidos con la paz. El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. En la primera parte del programa de hoy, en la entrevista con el experto, os vamos a hablar de trastornos del espectro autista, lo que se conoce también con las siglas TEA, y, concretamente, cómo se trata en los medios de comunicación, porque recientemente se ha publicado una guía para que todos aquellos que divulgan algo relacionado con el trastorno del espectro autista tengan unas indicaciones para hacerlo de la forma correcta. Y, para ello, tenemos con nosotros a Amparo Rey González, ella es responsable de incidencia social y marketing de la Confederación Autista España, y, además, coautora, junto con Beatriz García, de esta guía. Amparo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchísimas gracias a vosotros por contar con nuestra voz aquí. Bueno, lo primero de todo, ¿se trata correctamente el autismo en los medios de comunicación? Bueno, se trata, pero no siempre correctamente, y de ahí el origen de esta guía. Yo iría un poco más allá, ¿no? ¿Se sabe realmente, a nivel social, qué es el autismo? Claro, yo creo que el problema radica en ese, ¿no? Hay un gran desconocimiento, en general, en la sociedad, y, en particular, en los medios de comunicación, sobre qué es el trastorno del espectro del autismo, el TEA, ¿no? Como tú muy bien has dicho al principio. Y, bueno, pues el origen de esta guía tiene que ver con ese desconocimiento y con nuestra, bueno, nuestra seguridad de que los medios, tenéis un papel ahí muy importante que hacer, que es dar a conocer, ¿no?, esa realidad a la sociedad. Y, por eso, pues, este manual, para, primero, sensibilizar a los medios y que la información que difundáis, pues, se haga de la manera más adecuada posible, más correcta. Oye, antes de hablar de la guía y de los aspectos que tocáis, bueno, aunque esto también se toca en la guía, ¿no?, ¿qué es exactamente el TEA? Bueno, pues el TEA es un tipo de trastorno, un tipo de discapacidad, cuyo origen no se conoce, pero sí que sabemos de qué manera, pues, se manifiestan las personas que son diagnosticadas de autismo. Sobre todo tiene que ver, pues, con dificultades en la forma en que estas personas se comunican, dificultades también para la interacción social y también, pues, dificultades en la relativa a la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento. ¿Cuáles son, digamos, las características principales? Aunque luego te preguntaré si debemos generalizar o no. Lo dejo para la siguiente pregunta, pero ¿cuáles son las características principales? Bueno, pues, son personas, como decía, que en muchas ocasiones, pues, tienen dificultades tanto para comprender la comunicación verbal y no verbal como también para expresar, para comprender y para expresar lo que quieren decir. Presentan dificultades en ambos sentidos. También presentan dificultades a la hora de relacionarse, bueno, pues, con sus iguales, ¿no? Relacionarse en un entorno normalizado, entender determinadas normas sociales, determinados comportamientos. Y luego también, bueno, pues, son personas a lo mejor que tienen una manera diferente de entender y comprender el mundo y eso, pues, les hace tener unas determinadas rutinas, unas necesidades de anticipación, de saber qué va a ocurrir. A veces, bueno, pues, tiene unos comportamientos repetitivos que les hace, incluso a veces, obsesivos, ¿no?, por determinados temas de los que pueden llegar a convertirse en verdaderos expertos. Y por eso decimos que son esas dificultades de comunicación, de interacción social y de flexibilidad de comportamiento y de pensamiento. Y luego también presentan una serie de características en lo que se refiere al procesamiento sensorial. Pueden tener hiper o hipo sensibilidad sensorial, es decir, que son sensibles a determinados estímulos sensoriales, ¿no?, a la luz, al sonido, etc. Te preguntaba antes por qué, bueno, se tiende a generalizar. Esto no debería hacerse. Yo tengo un caso concreto que conozco de unos amigos en el que, si cualquier persona dijera, se lo presentaras a ese chiquillo y le dices que tiene autismo, no lo reconocería la sociedad, ¿no? Bueno, pensaría que es una persona hiperactiva simplemente. Se tiende a generalizar y hay muchos tipos de autismo, ¿no? Claro, sí. Digamos que esa también es una de las principales dificultades por la cual cuesta tanto, ¿no?, conocer qué es el trastorno del espectro del autismo, porque no hay dos personas iguales, ¿no? Igual que en otro tipo de discapacidad, pues los comportamientos son similares o el tipo de discapacidad hace que sea más común identificarlo en caso del autismo, pues, bueno, existen dentro del espectro, dentro del trastorno, un espectro muy amplio y eso hace que no haya dos personas iguales y, por lo tanto, que sea más difícil, ¿no?, generalizar y, por lo tanto, que cualquiera de nosotros puede identificarlo, ¿no?, así de manera fácil. Amparo, ya centrándonos ahora en la guía, ¿cuáles podríamos decir que son, de una forma general, las claves para abordar una noticia de autismo en los medios? Bueno, nosotros hemos intentado estructurar la guía en base a tres patas, por así decirlo, a tres elementos clave que tienen que ver a la hora de trastar cualquier noticia, que es el contenido, el lenguaje y la imagen, ¿no?, y en torno a eso, pues, se hace un asiento de recomendaciones. Y luego, aparte, bueno, pues hemos dedicado también un capítulo a hablar de las falsas creencias que existen en torno al TEA y que también hace que muchas veces las noticias, pues, se aborden de manera incorrecta y una serie de aspectos generales. Si quieres, por dar algunas pinceladas rápidas, ¿no?, pues, alguno de esos aspectos generales es, como en cualquier otro tratamiento de cualquier otra noticia, pues, que se dé voz a las personas con TEA. Muchas veces los medios tienden a ir a las familias, a ir a las asociaciones, pero también creemos, a los profesionales, pero también creemos que ellos son los que tienen que darnos su propia opinión, en parte para quitar esa falsa creencia de que las personas con TEA no se comunican, ¿no? Otra de las claves puede ser el no generalizar, ¿no? Siempre se habla de que las personas con TEA a lo mejor reaccionan de una determinada manera ante un determinado estímulo, pero ya hemos dicho que no todas las personas con TEA son iguales y lo que puede funcionar para una persona con TEA puede que no funcione para otra, ¿no? Bueno, nosotros que somos un programa de educación infantil, si nos centramos, te pregunto por esa etapa, bueno, pues, de cero a seis años, en muchas ocasiones los padres pueden llegar a pasar lo mal porque incluso puede presentar algún trastorno del espectro autista y todavía no haber sido diagnosticado y estar un poco confusos, ¿no? Claro. Mira, a hilo de esto, una de esas falsas creencias que queremos erradicar en torno al TEA y que muchas veces los medios erróneamente, pues, inciden en ese tema, y es referirse al autismo siempre en niños, ¿no? En niños y niñas, en la etapa infantil, cuando el autismo es algo que, independientemente de cuando se ha diagnosticado, se nace con ello y se mantiene durante toda la vida, ¿no? Es algo que se cure, ¿no? Entre comillas, porque no es una enfermedad, sino que es un tipo de discapacidad que va a permanecer siempre. Y, referente a lo que preguntabas, pues, efectivamente, es en la etapa infantil donde empiezan a aparecer los primeros síntomas y es el momento, pues, para que pueda ser diagnosticado por los profesionales adecuados y que las familias, los padres, empiecen a, bueno, pues, a poner en marcha, pues, todas las intervenciones necesarias para que el desarrollo del niño sea el mejor posible, ¿no? Y, probablemente, en esa etapa, pues, muchos padres, cuando ya saben que le han podido diagnosticar a su hijo o a su hija, pues, recurren a Internet, van a encontrar diferentes artículos y aquí vamos a encontrar el tema divulgativo. ¿Qué recomendaciones puedes dar para una buena práctica divulgativa? Bueno, nosotros siempre, la recomendación es acudir siempre a las entidades que representan a las personas con autismo. Nosotros, la Confederación Autismo España, es la entidad del ámbito nacional, pero tenemos, digamos, representación o tenemos entidades socias en las distintas comunidades autónomas, a nivel provincial, a nivel local, etc. Nuestra recomendación siempre, antes de enviarse por Internet, que también muchas veces confunde, es dirigirse a las entidades de las personas que representan y que trabajan y que prestan una atención directa diaria al colectivo y, por lo tanto, son las que más y mejor sabemos de este tema, ¿no? Y los que mejores podemos recomendar a esas familias y también a seguir según la etapa en la que se encuentre en la etapa infantil o en la etapa adulta o en la etapa en la que se encuentre. Bueno, hablaba yo de artículos a los que pueden recurrir los padres en el tema de la divulgación, pero no siempre es esto. Muchas veces, pues cuando acudimos a grandes eventos deportivos, cine, televisión, ahí hay una puerta abierta que llega a muchísima gente y me remito al último ejemplo. En este caso es una serie de televisión que está teniendo mucho éxito, The Good Doctor. Yo tengo que reconocer que no la he visto, le he visto muchos pequeños trocitos, pero me gustaría preguntarte, ¿hace bien o mal divulgación de este tipo en televisión? ¿Es realista? ¿Qué nos puedes contar? Claro. Bueno, pues ahí tienes sus puntos positivos y sus puntos negativos, pero si hiciéramos un balance, yo creo que trae más cosas buenas que negativas, ¿no? Sí que es verdad que esta serie en particular, por ejemplo, o otras anteriores, pues permiten llegar al gran público, ¿no? Un público al que las asociaciones de otra manera no llegaríamos. Entonces, eso nos ayuda, nos ayuda a que la gente, bueno, pues entienda, conozca y empiece a conocer o tener curiosidad por saber qué es esto del autismo. Y lo que pasa que, bueno, al final, pues esta serie es como todas, ¿no? Dejan de ser un personaje de ficción que no lo que se refleja a través de ese personaje tiene que ser común a todas las personas con TEA, por lo que hablábamos al principio, ¿no? El trastorno del espectro del autismo se caracteriza por su variabilidad, ¿no? No hay dos personas iguales, sino que cada una, pues las diferentes características de las que hemos hablado, de comunicación, de interacción social, se presentan de manera diferente y, por lo tanto, desde esta premisa, pues hay que entender que, por ejemplo, el doctor de la serie de culto, bueno, presenta o manifiesta esas características de una manera determinada, pero que no todas las personas con TEA tienen por qué ser igual a ese personaje. Bueno, si un medio tiene que entrevistar a una persona con TEA, pues ya sea más pequeño o más mayor, ¿cuáles son esas pautas generales para no sufrir y, bueno, para realizar una buena entrevista? Bueno, pues una de las principales características del autismo y lo que hemos dicho al principio es que son personas que necesitan cierta anticipación. Entonces nosotros, cuando van a entrevistar a una persona con TEA, pues siempre intentamos pedir al periodista que nos anticipe las preguntas para que, bueno, pues las personas que trabajan con esta persona con TEA, sus terapeutas, los profesionales, pues puedan trabajar con él el día de antes, las preguntas y él tenga la anticipación suficiente, pues para saber responderla. Luego, pues informarse de las necesidades específicas de esta persona, de darle la flexibilidad de que sea él o ella que elija, pues a qué hora le viene bien, un lugar donde prefiere ser entrevistado y demás. Luego hablar con él y saber, hay personas, por ejemplo, anecdótico, pues que a lo mejor no les gusta el contacto físico, lo que hablábamos, que son muy sensibles a la luz, al ruido, otros a lo mejor al contrario, que lo que necesitan es un entorno con mucho estímulo sensorial para sentirse cómodo. Bueno, pues simplemente preguntar por anticipado cuáles son las necesidades específicas de esa persona para poder hacer una entrevista de manera que esta persona se sienta cómoda. Hay otro de los puntos que tocáis en la guía y es dónde se deben situar los límites del humor. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, sí, hemos detectado que con el autismo a veces, yo creo que es fruto del desconocimiento y eso lleva a una falta de empatía, pues a veces se hacen chistes con muy poco sentido común y al final eso lo que hace es muchísimo daño hacia el colectivo. Nosotros lo que queremos es que el colectivo sea tratado con la dignidad y el respeto que merece porque creemos que así avanzamos en la inclusión y en la normalización y entonces, bueno, el tomar a humor determinadas características del autismo pues perjudica su imagen social y sobre todo dificulta la inclusión social por la que trabajamos tanto todos los profesionales que estamos trabajando en las entidades de las personas con autismo. Y ya para terminar, Amparo, algo que también podremos hablar con vosotros en el futuro todos aquellos casos de autismo en el colegio, incluso también en los trabajos en este caso nos centramos en la etapa escolar si encima ya tienen ese inconveniente de que tienen una discapacidad todo se incrementa cuando sufren acoso, ¿no? Sí, 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 de hecho nosotros la semana que viene vamos a organizar una conferencia estatal sobre acoso escolar y trastorno del espectro del autismo que el próximo 4 de octubre en el Auditorio del Centro Alzheimer Fundación Reina Sofía hacemos la conferencia en colaboración con ellos y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social porque sí, dentro del alumnado con discapacidad, específicamente el alumnado con TEA pues sufre cuatro veces más situaciones de acoso, ¿no? que el resto de alumnos con discapacidad, ya no hablamos de alumnos sin discapacidad así que, bueno, debido precisamente a esa dificultad que tienen las personas con autismo de entender determinadas normas sociales, de entender determinadas formas de expresión muchos de ellos a veces son muy literales, les cuesta entender los dobles sentidos pues bueno, son víctimas más fáciles de sufrir acoso escolar entonces, bueno, la semana que viene, como digo, hacemos una jornada en este sentido para combatir esta lacra Y ya para terminar, todo aquel que quiera informarse y poder leer esta guía ¿dónde puede acceder a ella? Pues pueden acceder a nuestra página web que es www.autismo.org.es ahí está la guía en formato digital donde, bueno, hay una aproximación a qué es el autismo y luego, pues, cómo tratar el autismo a nivel de contenido, de lenguaje y de imagen Si me permites una clave de cada una de ellas para terminar a nivel de lenguaje pues siempre recomendamos que se utilice primero persona y luego, digamos, primero es la persona y luego la discapacidad, la condición por lo tanto habla siempre de persona con trastorno del espectro del autismo que las noticias que traten sobre autismo vayan acompañadas de imágenes de personas en situaciones lo más normalizadas posibles muchas veces los medios, sobre todo la prensa escrita, siempre acompañan la noticia de autismo pues con una persona de espaldas, aislada, tras unos cristales, recogida en sí misma y eso pues no hace más que contribuir a los falsos mitos que existen en torno a que son personas que no se comunican, que les gusta estar aisladas En cuanto al contenido, sobre todo queremos pedir que se haga un contenido respetuoso un contenido cuidadoso y responsable, sobre todo en todo lo que tenga que ver con la divulgación científica porque ahí sí que hemos visto que hay una forma muy inadecuada de tratar la divulgación científica en torno al TEA Bueno, pues son las claves que todos podéis acceder a ellas Nos ha atendido Amparo Rey González, ella es responsable de incidencia social y marketing de la Confederación Autismo España y además coautora de esta guía de cómo tratar el autismo en los medios junto con Beatriz García Amparo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta pronto, un fuerte abrazo Vale, muchísimas gracias a vosotros, un saludo El Rincón de la Educación Infantil La Radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Es el momento de hablaros de estudios, de curiosidades todo ello relacionado con el mundo de la educación, de la pedagogía que como siempre nos acerca la psicóloga Elvira Sánchez Bienvenida un día más, Elvira Pues como todas las semanas, un placer David ¿De qué nos vas a hablar hoy? Mira, empiezo con un nuevo estudio que descubre por qué un bebé, tu bebé necesita escuchar voces de otros niños mientras crece Mira, te explico A partir de la semana 18 de gestación un bebé puede comenzar a escuchar la voz de su madre lo que obviamente es súper importante para reconocer esa misma voz fuera del útero pero es que además de la voz de sus progenitores los bebés necesitan escuchar las voces de otros niños porque esto va a influir positivamente en su desarrollo Mira, según esta investigación de la Sociedad Acústica de América a los bebés les gusta escuchar las voces de otros bebés y prestan más atención a los sonidos que hacen los otros bebés antes que a las voces de un adulto y bueno, puntualmente esta investigación también sugiere que incluso en la etapa previa al balbuceo los bebés reconocen los sonidos de vocales pero tienden a detenerse o a prestar más atención por así decirlo, a estos sonidos cuando salen de la boca de otros bebés Pues bien, mira, la autora del estudio, Linda Polka dice que este estudio destaca la importancia de la manifestación vocal de los bebés porque esto incluye los aspectos receptivos, expresivos y motivacionales del desarrollo del habla y las vocalizaciones de los bebés bueno, son realmente bastante potentes y además el habla infantil parece como captar y mantener la atención de otros niños a veces provocando emociones positivas y esto puede motivar a los bebés a ser activos y a evaluar sus propias vocalizaciones y quizás dinamizando y apoyando pues el desarrollo del lenguaje hablado es decir, que al parecer cuando un bebé escucha a otro bebé diciendo como hablan ellos pues no solo realmente disfrutan de esos sonidos sino que además esto da a sus cerebros un impulso lo que desempeña un papel fundamental para el desarrollo del lenguaje así que chicos y chicas padres de familia según este estudio quedar con amigos es muy bueno no solo para los padres obviamente sino también para los pequeños para que ellos tengan la oportunidad de escuchar las voces de otros niños y además puedan socializar con sus pares con los niños de su edad Bueno, es cierto que desde edades tempranas es muy importante estimular auditivamente a los bebés ¿no? Sí, sí, además es que mira os voy a dar unos consejos sobre cómo estimular auditivamente al bebé mira, el primero bueno, te lo he dicho así un poco de broma pero realmente es así es organizar reuniones con amigas y amigos que tengan hijos en estas edades luego la segunda es bueno, leer un cuento cada noche que siempre le hemos dicho que aunque no lo entiendan aunque no entiendan lo que dicen se habituarán positivamente a esto luego la tercera es cantar en todo momento en el coche cuando lo bañas cuando cambiar su ropa a ver, cantarle aunque cantes mal ¿vale? lo importante es cantar es que te oiga ¿no? o sea, yo canto muy mal y yo muchas veces decía de broma madre mía es que como yo cante a mis niños les va a salir sangre por el oído pero da igual ellos me decían mami, cántame la canción aunque yo la haga fatal realmente lo hagáis bien o lo hagáis mal ellos os lo van a agradecer luego otra sentar a vuestro bebé junto a otro bebé pues para que interactúen también podemos ponerle música variada en casa durante el día bueno, en casa o en el aula durante el día y por último obviamente reforzar el gugu tata ¿no? los gorgojeos y vocalizaciones repitiéndolos bueno, pues tras él o de ella bueno, pues ya tenéis aquí unos consejos para hacer con vuestros pequeños y pequeñas ¿con qué te despides hoy, Elvira? mira, con un tema del que se viene hablando mucho esta semana mira, científicos de las universidades británicas de Leeds y Surrey han realizado un exhaustivo trabajo de investigación sobre el nivel de azúcar que contienen los diferentes yogures que se encuentran en los supermercados y el resultado es sorprendente y a la vez alarmante ya que de los 921 yogures analizados en la mayoría a excepción de los naturales y los del estilo griego el nivel de azúcar es superior al recomendado incluso en los yogures bio y en los indicados para bebés y para niños así que eso de los yogures de que los yogures son sanos bueno hay que replanteárselo de nuevo mira, te cuenta además que este estudio ha sido publicado en el BMJ Open y recogido en ScienceDaily.com y bueno y en otros portales tanto en Estados Unidos o sea en Reino Unido Estados Unidos y también en España y revela que por ejemplo los yogures catalogados como orgánicos tienen 13,1 gramos de azúcares libres por cada 100 gramos a esto habría que sumarle el azúcar natural ya está no sé perdón es que tengo aquí al niño bueno continúo a esto habría que sumarle el azúcar natural proveniente de la lactosa la cantidad diaria recomendada de azúcar para un niño de 4 a 6 años es de 19 gramos pues bien según dicho informe solo dos de los 101 productos dirigidos a menores de los 921 que estudiaron podrían clasificarse como bajos en azúcar es decir 101 solo o sea es súper poco y además con estas cifras sobre la mesa el consumo de un yogur al día bueno cuyo envase medio que suele ser de 125 gramos coparía casi la totalidad del azúcar permitido diariamente para un niño pues entonces Elvira deberíamos plantearnos hacer el yogur en casa ¿no? pues sí mira yo cuando lo leí también lo pensé dije madre mía o sea yo voy a tener que comprarme una yogurtera a ver te cuento cómo han hecho este estudio ¿vale? para que veas que realmente yo no suelo traerte cosas de nutrición pero me ha llamado mucho la atención porque muchas veces pensamos que le estamos dando algo sano y bueno es sano pero no pero no como nosotros pensamos que es mira el estudio dividió los productos analizados en 8 categorías de yogur y queso fresco infantil alternativa láctea postre bebidas con sabor natural o griego orgánico y frutas ¿vale? en este texto se evidencia que los naturales y los de estilo griego contienen la menor cantidad de azúcar que son 5 gramos por cada 100 gramos ¿vale? porque la mayor parte proviene de la lactosa aún así aún así la cantidad supera la permitida de azúcares naturales acordados por Public Health England bueno digamos como los asesores en salud y nutrición de Inglaterra que es de 3,8 por cada 100 gramos la autora principal de este estudio la doctora Bernabeth Moore alertó de que bueno si bien hay evidencia de que el yogur puede ser beneficioso para la salud cosa que hemos comentado antes los productos en el mercado varían ampliamente en contenido de nutrientes y se considera la opción más saludable pero pueden ser una fuente no reconocida de azúcares agregados en la dieta de muchas personas y como te decía desde aquí no queremos crear alarmas y por eso normalmente no te suelo traer estudios de nutrición de hecho yo creo que este es el primero que te traigo sobre este tema pero lo que sí es cierto es que ahora bueno ahora recomendamos fijarnos en la cantidad de azúcares que tienen los productos porque hay muchas veces que pensamos que le estamos dando lo más sano para nuestros hijos bueno tanto en el bueno tanto en casa como en la escuela infantil y bueno y resulta que lo que estamos haciendo es dejarnos llevar por el marketing bueno pues un estudio interesante a tener en cuenta de cara a la alimentación de los más pequeños no sé si los gorgojeos y los yogures le gustan a las vocecillas que tienes por ahí bueno pues sí no sé es que a ver eso que tiene la conciliación bueno pues son los estudios que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez te esperamos la próxima semana un abrazo pues aquí estaré como todas las semanas ¿Quieres formar parte de la gran familia de profesionales de la educación infantil del mundo? solo en Facebook somos ya más de 110.000 asóciate hoy mismo y empiece a disfrutar de gran cantidad de ventajas de las que ya disfrutan maestros como tú y cuantos más seamos más podremos hacer por mejorar la calidad de la educación que reciben los más pequeños todos los detalles en la web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles www.uaece.org El Rincón de la Educación Infantil la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Las preguntas y las respuestas es lo que llega en este momento al Rincón de la Educación Infantil preguntas que nos habéis enviado a rincóninfantil www.uaece.org También nos podéis escribir a través del formulario que tenemos en el apartado en la página web de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles dedicado a que nos enviéis preguntas o lo que queráis pues lo podéis utilizar para las preguntas a nuestros expertos a Rafael Sanz a Marisol Justo hoy vuelve a estar Rafael Sanz Rafael, bienvenido Hola, ¿qué hay David? Pues nada, aquí estamos de nuevo a ver qué nos plantean Venga, pues vamos con esa pregunta que te plantean nos escribe Liliana Vázquez creo que no nos dice desde dónde no se escribe y nos dice lo siguiente me gustaría transmitirle esta pregunta a ambos expertos tanto a Marisol como a Rafael ¿cuál son sus libros de cabecera de la educación y por qué? ¿libros antiguos o novedades? Denme algunos títulos que les interese de forma especial Bueno Liliana gracias por tu pregunta me gustaría tener aquí a Marisol a ver si coincidiríamos en algún en algún título y yo creo que le deberíais plantear la pregunta también a ella cuando cuando le toque a ver qué que dice tengo curiosidad Bueno pues son muchas las publicaciones que hay ahora en este momento sobre educación infantil esto no es como al principio de los tiempos que ya es una librería y de lo que es 0-3 veías seis o siete títulos y se acabó teníamos que funcionar a veces con materiales de fotocopias que habíamos conseguido que estaban escritas a máquina a máquina de escribir en mecanografía y cosas así sobre actividades de infantil ahora hay mucho más ahora hay incluso librerías especializadas que puedes encontrar estanterías completas llenas de eso de textos de educación infantil incluso clasificadas por temática y por materia me pides un listado de libros es muy arriesgado esto pero asumo el riesgo y te voy a comentar algunos antiguos o novedades pues en las dos categorías hay cosas maravillosas y cosas que yo dejaría en la estantería y bien dejadas bueno un libro mío de cabecera que cuando leí me encantó sobre educación infantil y quizá porque coincidía mucho en todo lo que pensaba yo sobre ello pero está escrito con bastante rigor que es una educación infantil una respuesta educativa a la diversidad es de Jesús Palacios y de Gema Paniagua me gustó porque trata temas que yo hasta entonces no había visto reflejado en los libros te pongo un ejemplo uno de los capítulos se llama Piz y Caca Educativo no era habitual verlo en un libro temática con la que estamos enfrentándonos diariamente no hay día que no nos enfrentemos con ello y que no aparecían en algunos textos bueno ese es uno luego hay otro sobre neurociencia pero muy accesible que es el cerebro del niño explicado a los padres de Álvaro Bilbao también es un libro que me apasionó muy fresco muy bien escrito con rigor es un neuropsicólogo el que lo el que lo escribe y al que tuve ocasión de conocer y me parece que es un libro bastante recomendable luego también está Psicopatología infantil de varios autores pero está coordinado por Jiménez Hernández este sobre trastornos que te puedes encontrar en el aula está bastante bien para identificarlos y sobre todo para no hacer actuaciones incorrectas tiene incluso primeros auxilios signos de alarma de salud o sea es un libro que a mí me gustó y luego pues esto me recuerda a Umbral yo he venido aquí a hablar de mi libro pero es que yo no he empezado que has empezado tú entonces también te voy a recomendar el libro que escribí junto con Marisol Justo y con Rosa Iglesia es estimulación y desarrollo del niño de 0 a 3 años ya te digo lo escribimos entre los tres y nos lo prologó Javier Urra el primer defensor del menor que hubo es un libro enormemente práctico que fundamentalmente lo que tiene son actividades para favorecer el desarrollo en los diferentes ámbitos del niño y está muy sectorializado por ámbitos de desarrollo por escenario de desarrollo con actividades muy prácticas que puede venir muy bien tanto a las familias como a los centros educativos tampoco quiero extenderme aquí mucho en dar un listado muy largo de libros Marisol tiene un montón de publicaciones que yo soy un gran admirador y fan suyo y es muy 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 aprovechable lo que lo que tiene publicado yo creo que con esto para recomendación bien pero lo que más te recomiendo que vayas a una librería especializada con tiempo con bien de tiempo te plantes en las estanterías vayas cogiendo libros veas índices leas algunos fragmentos que veas en el índice que te interesan te hagas una idea de lo que es el libro y te formes tu propio criterio yo creo que es lo mejor bueno pues nos ha dado aquí Rafael recomendación ya tenéis para todo un año de lectura y si te queréis leer más pues eso vais a la librería como os dice especializada y ahí os cogeis todos los libros que os gusten vamos con la segunda pregunta en este caso nos escribe desde Yeida Elena Brú y nos dice lo siguiente que es más adecuado bajo su punto de vista acerca de la educación de los más pequeños una escuela familiar en la que tienen un aula por edad o una escuela con varias clases como las públicas donde hay una estructura diferente que ventajas e inconvenientes tiene unas y otras bueno vamos a ver yo en la escuela como institución escolar creo que se trabaja mejor y se tienen mejores resultados cuando hay grupos que tienen una edad similar homogénea y porque los estadios evolutivos suelen ser suelen ser con todas las cautelas pero suelen cumplir unos estándares más o menos universales con las lógicas diferencias de unos y otros que es bueno que las haya esto tiene la ventaja que las actividades las puedes dirigir hacia ese estado evolutivo dando respuesta a los que están por arriba y por abajo del estándar siendo lo suficientemente creativo pero vamos sabes que una generalidad te va te va a responder a esas actividades hay sitios por ejemplo en las casas de niños yo conozco aquí en la comunidad de Madrid donde sobre todo en atención a niños que no tienen padres o madres por cualquier causa ya sea por fallecimiento ya sea por desestructuración social de la familia cualquier cosa de estas en las que funcionan como si fuera una casa el docente tiene una estructura de hogar en el aula y tienen niños y niñas de distintas edades hasta tal punto que lo manda al cole a la institución escolar que corresponda cuando tienen una edad ya adecuada para escolarizarse y a los pequeños los cuida en ese centro en principio sobre el papel está muy bien pero claro es que no son padres ni madres son trabajadores son docentes y como trabajadores pues cogen sus vacaciones no pueden estar todo el turno funcionan en tres turnos y los niños pasan de mano en mano digamos cambian de padre o de madre dos veces al día y bueno pues los docentes porque son muy vocacionales intentan hacer lo mejor posible pero es una estructura que no perdamos de vista que el rol que tienen de padre o madre pues tienen sus pequeñas peculiaridades sus propias cositas luego también están los centros rurales agrupados que cuando en un pueblo hay pocos niños pues claro no se puede poner un maestro por nivel porque hay de cada nivel uno o dos niños o tres como máximo entonces un mismo maestro ahí se encarga de la docencia de los ocho o diez niños que tiene o quince lo que sea depende de la ratio de cada comunidad y los tiene de diferentes edades de diferentes niveles pues es una solución la mejor pues no es que no se puede dar otra es una solución razonable para las condiciones que tiene las ventajas que podríamos ver de que unos aprenden de otros y es bueno que estén los niveles mezclados yo creo que lo ideal es eso homogeneizar los estados devolutivos por lo menos por edad y aunque haya discrepancias por arriba y por abajo que no sean excesivas pues ahí estaba la pregunta que nos transmitía Elena Brú desde desde Lleida y una tercera pregunta que yo cuando la he leído me ha hecho gracia porque gracia y da un poco de pena también porque me he encontrado ya no solo en la educación infantil sino en muchos otros ámbitos que pasa esto y ahora nos va a decir Rafael si es algo común o no dice hola prefiero ocultar mi nombre dada la pregunta que les hago y espero que lo entiendan dejémoslo en que soy la directora de una escuela infantil de Madrid en ocasiones los maestros aunque nos guste estar en el aula en el día a día nos vemos relegados a estar en la dirección y otros puestos que aunque ligados con la educación infantil al final no hacemos más que meros trámites de gestión en ocasiones uno se plantea si lo que hace es realmente lo que sentía de forma vocacional a la hora de estudiar y como digo me he encontrado con este planteamiento gente de muchos ámbitos no sé Rafael qué piensa bueno pues vamos a ver mi querida y misteriosa colega veo que sí que eres directora de educación infantil porque a mí también me pasa a veces pasamos en los despachos más tiempo del que quisiéramos y es cierto que hay que sacar adelante la contabilidad hay que atender las cuestiones y problemas laborales que tenemos porque estamos en un centro de trabajo hay que mover todo el papeleo tanto de subvenciones como de memoria que hay que realizar la programación todo este tipo de cosas y bien bueno pues eso hay que atenderlo pero no estaremos haciendo completamente bien nuestro trabajo si no sacamos tiempo para estar en las aulas y tener un contacto directo con niños y niñas de bajar a la arena vaya o sea yo me niego a quedarme en el despacho todo el santo día porque no estaré haciendo mi trabajo mira el día que los niños y niñas de mi escuela no sepan cómo me llamo no sepan por el pasillo conmigo y me agarren el pantalón ni me lo llenen de mocos o no le digan a su madre mira ese Rafa y tal no estaré o sea pensaré que no sirvo para eso que sirvo para meterme en un despacho y así tenerlo todo muy pulido ningún papel sobre la mesa y todo solucionado pero eso a mi modo de ver no es una no es un director o una directora de escuela de escuela infantil hay que pisar la arena hay que estar con ellos a mi es que me pone y bien puesto cuando me tengo que ir a alguna clase y un niño se me agarra la pierna y me dice Rafa no te vayas digo bueno pues algo estoy haciendo bien en este en este sentido el día que no vea eso pues por eso te digo que hagas lo que puedas yo sé que tenemos mucha carga burocrática y luego también de atención a las familias que esa es otra el tiempo que quita que también hay que atenderlo pero a las clases a las clases hay que entrar y y hacer actividades y hacer un poco el loco jugar si yo creo que estoy en esta profesión porque lo que más me gusta en el mundo es jugar en todos los ámbitos y esto me lo permite el día que no me lo permita pues me plantearé pero muy seriamente qué es lo que pinto en este en este trabajo pero me ha parecido muy interesante tu tu pregunta pues ahí queda la respuesta de Rafael que como decía yo pasa en en varios ámbitos yo conocía un caso también de un profesor de universidad creo que quería dar clase y y no tanto gestión de máster y y todo como decía Rafael temas burocráticos en todo caso muchísimas gracias a nuestro amigo amiga no sé si lo lo especifica por enviarnos la pregunta al igual que lo ha hecho Elena Brug y Liliana Vázquez preguntas que nos podéis enviar a rincóninfantil arroba guadc.org y tanto a Rafael Sanz como a Marisol Justo tendrán mucho gusto en contestarlas Rafael muchísimas gracias y hasta el próximo día un fuerte abrazo venga hasta el próximo día que os espero red de docentes comprometidos con la paz la educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente por ello Amegua F ha puesto en marcha este proyecto un docente comprometido con la paz es un profesional de la educación infantil o primaria que sabe y cree que la docencia es la tarea que más puede transformar la sociedad y que quiere conseguir un mundo mejor más justo más equitativo más amable y en consecuencia más feliz apúntate y forma parte de la red de docentes comprometidos con la paz es gratis y solo tiene ventajas visita la siguiente web uaf.org barra docentes comprometidos como dijo Nelson Mandela la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo red de docentes comprometidos con la paz el rincón de la educación infantil la radio de la asociación mundial de educadores infantiles la primera de las entrevistas de hoy ha girado en torno al autismo en la etapa infantil y en líneas generales en los medios de comunicación creo que hay que tener mucho cuidado y sentar las bases en un sitio y en otro para que los todos aquellos que padecen autismo pues se sientan cada día mucho mejor y como nosotros somos un programa de educación infantil pues especialmente aquellos pequeños y pequeñas que padecen autismo también hemos tenido al psicólogo Alvira Sánchez que nos ha acercado estudios y curiosidades del mundo de la educación de la pedagogía y de la crianza uno de nuestros expertos ha contestado las preguntas que nos habéis enviado perdón a rincóninfantil arroba uadc.org y enseguida os vamos a dejar con un cuento antes os recordamos las formas que tenéis de contactar a través de ese correo electrónico rincóninfantil repito arroba rincóninfantil arroba uadc.org y también nos podéis escuchar de diversas formas a través de nuestros podcasts en e-box en iTunes en Spreaker si nos queréis dejar comentarios y valoraciones os lo vamos a agradecer también a través del canal de Youtube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sabien donde semana tras semana emiten nuestro programa regresamos en 7 días para seguir disfrutando la educación infantil hasta entonces que seáis muy felices adiós el gallo de bodas pues señor este era un gallo que iba limpio elegante a la boda de su tío Perico por el camino se encontró un montón de basura y se apartó para no ensuciarse pero en medio del basurero vio un grano de maíz el gallo se detuvo y pensó si no pico pierdo el granito y si pico me mancho el pico y no podré ir a la boda de mi tío Perico que hago pico o no pico al fin pico y se ensució el pico entonces fue a pedirle a la hierba hierba límpiame el pico que no podré ir a la boda de mi tío Perico pero la hierba dijo no quiero entonces fue a pedirle ayuda a la oveja oveja cómete la hierba que no quiere limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío Perico pero la oveja dijo no quiero entonces fue a pedirle al perro perro muerde a la oveja que no quiere comerse la hierba que no quiere limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío Perico pero el perro dijo no quiero Entonces fue a pedirle al palo, palo, pégale al perro, que no quiere morder a la oveja, que no quiere comerse la hierba, que no quiere limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío Perico. Pero el palo dijo, no quiero. Entonces fue a pedirle al fuego, fuego, quema al palo, que no quiere pegarle al perro, que no quiere morder a la oveja, que no quiere comerse la hierba, que no quiere limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío Perico. Pero el fuego dijo, ¡No quiero! Entonces fue a pedirle al agua, ¡Agua, apaga el fuego! Que no quiere quemar al palo, que no quiere morder a la oveja, que no quiere comerse la hierba, que no quiere limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío Perico. Pero el agua dijo, ¡No quiero! Entonces el gallo miró a su amigo el sol. ¡Sol, seca el agua! Que no quiere apagar el fuego, que no quiere quemar al palo, que no quiere pegarle al perro, que no quiere morder a la oveja, que no quiere comerse la hierba, que no quiere limpiarme el pico para ir a la boda de mi tío Perico. Y el sol dijo, ¡Ahora mismo! Entonces el agua dijo, ¡No, perdón, que yo apagaré el fuego! Y el fuego dijo, ¡No, perdón, que yo quemaré el palo! Y el palo dijo, ¡No, perdón, que yo le pegaré al perro! Y el perro dijo, ¡No, perdón, que yo morderé a la oveja! Y la oveja dijo, ¡No, perdón, que yo me comeré la hierba! Y la hierba dijo, ¡No, perdón, que yo te limpiaré el pico! Y se lo limpió. Entonces el gallo dio las gracias a su amigo Sol con un largo, ¡TICARAQUÍ! Y echó a correr para llegar a tiempo a la boda y alcanzar algo de los dulces de la fiesta. Gracias. Gracias.